Se titula, ¿De qué forma la investigación puede mejorar las prácticas de evaluación e intervención en primera infancia? Ideas inspiradas en proyectos en torno al INDI. Y tenemos aquí, bueno, nuestras tres presentadoras. Voy a comenzar por Irene Rubio, que es licenciada en Psicología y Magíster en Psicología también. Su presentación se titula, Desarrollo Infantil y Ambientes de Procedencia, un estudio retrospectivo. Le sigue luego Tania Presa, maestra, licenciada en Ciencias de la Educación, Magíster en Psicología y Educación. Su presentación se titula, Las habilidades socioemocionales como facilitadoras de la transición en primer ciclo. Y su contribución a la disposición para la escolarización en lectura y escritura a partir de los resultados del INDI. Y para finalizar, Maite Liss, psicóloga, Magíster en Psicología y Educación. Que va a finalizar con la presentación, Inventario de Desarrollo Infantil, Estudios de Validez para el Diseño de Intervenciones Tempranas. Bueno, adelante entonces. Bueno, buenos días. Me presento. Yo estoy haciendo el doctorado en Psicología. Así que, si bien conozco a algunos de los presentes por mi inserción laboral, que es como consultora en lo que era Plan CAIF, que ahora se llama Programa de Primera Infancia y Now. Hoy estoy acá, no como experta en Primera Infancia, sino como aprendiz en el doctorado. Así que estoy de novata. Lo contextualizo así porque desde esa doble inserción, en realidad fue lo que motivó que yo quisiera hacer el doctorado. Y de las cosas que hacemos juntos con los que trabajamos en Primera Infancia, a mí me ha tocado estar en el estudio de la calidad. Que hoy mencionaba Chabela más temprano, no solo nos interesa ampliar la cobertura, sino también profundizar en la calidad. Y a veces nos toca tomar decisiones sin tener evidencia. Nos basamos en conceptualizaciones, que no es poco, pero tener evidencia es algo que ayuda mucho. Y la verdad que es fundamental tener el INDI para poder repensar las acciones desde la política. Entonces, bueno, yo tengo un poco esa mezcla de inserciones, que recién estoy incorporándome en esta de la academia. Pero bueno, en ese marco, mi estudio doctoral, que se llama Calidad del Ambiente y Desarrollo en Contextos de Cuidado de Primera Infancia, tiene dos estudios. Hoy voy a hablar solamente del primero, que es el que voy a trabajar a través del INDI. El segundo es un estudio longitudinal en nivel 2 y nivel 3, en centros de primera infancia. Pero no voy a hablar de eso ahora. Entonces, un poco para contextualizar el desarrollo, la concepción como un fenómeno de continuidad y cambio de las características biopsicológicas de los seres humanos. Y tiene diversos factores que sabemos por la literatura que inciden en el desarrollo infantil, como, por ejemplo, las prácticas de crianza, el ambiente familiar, el estilo parental, los apoyos en la crianza, el tiempo invertido en los niños, la salud mental y el nivel educativo de la madre, es lo que sale de ENDIs, pero bueno, del contexto de la familia tal vez también. Y algunos de esos factores con mayor poder explicativo que el nivel de ingresos, dicen en un análisis sobre la ENDIs, no la que salió ayer, sino la anterior, la que ya está publicada. En cuanto a la calidad de los ambientes para el desarrollo, la calidad es un conjunto de condiciones, procesos y acciones que se debe considerar en los ambientes de cuidado para poder promover y proteger el desarrollo de todos los niños en la primera infancia. Y principalmente en la concepción que nosotros tomamos, tiene dos dimensiones, una es la estructura y la otra tiene que ver con los procesos. La estructura tiene que ver con los tamaños de los grupos, la formación del personal, los tamaños de las salas, el equipamiento, el currículum y la parte de procesos, las interacciones entre los educadores y los niños. Después, luego del hogar, el ambiente de crianza prioritario para un niño en la primera infancia es su centro de cuidado, esto lo dice también la evidencia, y son ambos contextos que influyen en el desarrollo de los niños. Y otra cosa que surge de un análisis que hacen pedazos salas y cena a partir de la ENDIs, es que la mera asistencia a un centro de atención en sí, no implica mejores resultados en el desarrollo. Entonces, un poco sobre eso va a versar el estudio 1. Otro factor que se sabe que afecta es el tiempo de permanencia. No es lo mismo decir que fui a un jardín de infantes y fui dos meses y falté la mitad del tiempo, que si fui y me mantuve ahí y estuve más tiempo. Cuanto menor es... Otra cosa que se sabe, esto se sabe a partir de una evaluación externa que tuvo el Plan CAIF en 2010, por parte de equipos MORI, que cuanto menores son los niños al ingresar a los centros CAIF, mayores son los avances que se observan en su desarrollo. A su vez, se observa que la asistencia a los centros tendría un efecto amortiguador del descenso en el desarrollo atribuido a las condiciones contextuales de vulnerabilidad. Voy a explicar un poco eso. En realidad, este estudio que es una evaluación externa de los centros CAIF, los centros CAIF están presentes en los quintiles más bajos, atienden especialmente población de mayor vulnerabilidad. Y lo que sucede siempre es que la propia vulnerabilidad social hace un efecto adverso al desarrollo de los niños, entonces a medida que van creciendo, sus porcentajes de normalidad van bajando. Eso es lo que nos muestran las evaluaciones de CAIF. Sin embargo, los que pasan más tiempo, los que estuvieron más años atendidos en el CAIF, tienen mejores porcentajes de normalidad en el desarrollo que los que recién llegan, que ingresan más grandes. Entonces, después, bueno, como definición, cosas referidas a las políticas de primera infancia, cosas que se saben, que probablemente todo el mundo ya maneja, pero Heckman y colaboradores, James Heckman, que ganó el premio Nobel en el 2010 por llegar a estas conclusiones, lo que pudo demostrar es que invertir en primera infancia es más rentable para los estados en términos de desarrollo social y humano que la inversión en políticas en edades más tardías. En cuanto al Uruguay, en Uruguay se realizaron investigaciones que advirtieron sobre la concentración de la pobreza en la infancia, cómo está afectada al desarrollo y los riesgos que implica para el país, ya desde el año 86, en estudio de Juan Pablo Terra y Hoppenheim. Pero lo que vio la Endis, ya les digo, próximamente actualizaremos el dato, es que el problema todavía persiste, que en el 33% de los niños en situación de pobreza muestra riesgo o rezago en el desarrollo, y eso es más que el doble en los hogares no pobres. Esto justifica el estudio, en realidad básicamente más el estudio 2, que va a ser en centros, si Dios quiere, en centros de INAHU, estamos gestionando los permisos, por eso no se presenta ese estudio hoy. El objetivo general de los dos estudios es estudiar la relación entre la calidad de los ambientes de cuidado en centros de primera infancia y el desarrollo infantil de niños de 2 a 4 años en Uruguay. Y en el estudio 1 lo que vamos a hacer es estudiar el desarrollo de los niños y su ambiente de procedencia de manera transversal y retrospectiva. Ahora les cuento cómo. Los objetivos específicos en este estudio específico es analizarse de relación entre el tipo de centro educativo de procedencia antes de llegar a nivel 4 en ANEP, en el SAIP, y el desarrollo de los niños evaluado al ingreso de nivel 4 en ANEP-SAIP. Y el otro objetivo específico es analizar las variables biosociodemográficas, el tiempo de permanencia en centros previos y la calidad del ambiente del hogar para el desarrollo como potenciales mediadores de la asociación entre el tipo de centro al que fueron antes de llegar al jardín y el desarrollo. Entonces, las preguntas que nos hacemos son si existen diferencias en el desarrollo entre los niños según procedan de centros de primera infancia de INAU, de ANEP, de jardines privados, de cuidados en el entorno familiar, porque algunos llegan y es su primera inserción en nivel 4 todavía. Después, la hipótesis es que tal vez que el desarrollo de los niños a los 4 años se asocia con el tipo de centro de primera infancia, esperamos encontrar, no sabemos. Pero también nos preguntamos si existen otras variables relativas a aspectos personales del niño, como el tiempo de permanencia en el centro donde fue antes, las variables biosociodemográficas que puedan estar mediando los resultados del desarrollo y la hipótesis es que la asociación entre el desarrollo infantil y el centro de procedencia está mediada por el tiempo de permanencia y los aspectos biosociodemográficos, como justificaba antes la evidencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es el análisis de resultados de la evaluación del desarrollo infantil de la línea de base en nivel 4 del SAIP, con INDI, y una encuesta online o telefónica para indagar la trayectoria previa de los niños en centros de cuidado, calidad del ambiente y datos biosociodemográficos. Va a ser un estudio cuantitativo, transversal, descriptivo y correlacional. Se espera demostrar que el desarrollo infantil a los 4 años se asocia con el tipo de centro de procedencia y que dicha asociación está mediada por el tiempo de permanencia en el centro, la calidad del ambiente del hogar y aspectos biosociodemográficos. Entonces, lo que se espera es poder realizar, en cuanto a la pregunta que nos convocaba esta mesa, de qué le aportan los proyectos de investigación al INDI y a su fortalecimiento. En realidad es realizar un aporte a los sistemas de evaluación en primera infancia en Uruguay, en términos generales, aportar a la visibilización del INDI como una herramienta útil para el conocimiento de los niños, tanto para el sistema educativo como de cuidados en nuestro país, y aportar evidencia respecto de la discriminación de variables mediadoras del desarrollo infantil susceptibles de intervención desde la política pública. Entonces, si estoy bien de tiempo, me detengo acá porque es a donde quería llegar en realidad, la intención es poder utilizar, voy a hablar en criollo, sacarle jugo. Creo que es muy rico, en primer lugar, por supuesto, para cada niño y su derecho a tener una buena evaluación, una buena derivación, todo lo que trabajaron las mesas anteriores, pero también que nos dé datos a la política para poder mejorar, decir, bueno, en los que venimos antes, en 0 a 3 años, que es donde está mi otro yo, ¿qué cosas nosotros podemos hacer para mejorar? Porque los niños cuando llegan a NEP ya tienen un cómo llegan. De hecho, una de mis intuiciones antes de escribir el proyecto era que como las maestras son las mismas, por ejemplo, en CAIF y en el jardín, de mañana trabajan en CAIF, de tarde en el jardín del CEIP o viceversa, las propias maestras dicen, ah, los niños que ya fueron antes al jardín son totalmente distintos que los que vienen de su casa por primera vez. Los que ya tuvieron una inserción funcionan totalmente diferente. Pero entonces, claro, matar la mitología y poder mostrar con datos que ustedes los datos los tienen, los datos están en el sistema y que nosotros podamos aprovechar y analizar en profundidad y poder conectar esos datos con cosas que tienen que ver con lo que pasó antes en los ambientes de cuidado de ese niño. Más allá de que, bueno, pueda haber factores endógenos que hagan que un niño tenga un desarrollo más adecuado y otro de repente esté más rezagado, pero poder decir, hay cosas que nosotros, desde la política, desde los centros de atención a la primera infancia, desde los sistemas de protección social, desde el sistema de cuidado, hay cosas que nosotros podemos hacer para mejorar la llegada de estos niños, para mejorar el día a día de estos niños, como decía Chabela hoy, que suscribo plenamente, pero también visto desde nivel 4, cuando todos llegan, porque ahí sí es donde está la obligatoriedad y donde ya está la universalización, qué cosas nosotros podemos anticipar para que esto sea cada vez más equitativo. Esa es un poco la intención. Así que, bueno, yo dejo por acá. Gracias. 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 Bueno, arrancamos. Primero agradecer al equipo de Indy por la invitación, por estar hoy acá compartiendo esta jornada tan especial a cinco años. Y bueno, lo que les voy a presentar es una investigación en curso que toma como punto de partida los reportes de Indy. Esa sería la vinculación con el instrumento. Bueno, traté como de hacer un primer escalón, si se quiere, en esto de pensar la evaluación en la primera infancia y específicamente en educación inicial. Y no me voy a detener acá porque de alguna manera tiene total coincidencia, incluso hasta la cita es la misma que hoy traía Chabela desde el marco curricular, en el sentido de, bueno, reitero, simplemente de acompañar la evaluación del desarrollo y la asociación entre aprendizaje y evaluación del desarrollo. De alguna manera también estos escenarios han sido, además de Indy, de alguna manera los pilares que me han llevado a mí, quizás también de mi implicancia como maestra, de pensar el lugar de la evaluación en educación inicial. Tampoco me voy a detener en esto porque es un poco más de lo que ya se venía hablando. Pero son puntos de partida inspiradores también para pensar la investigación en la primera infancia. Las tensiones que se originan a nivel de aula y a nivel de los maestros en relación a esto de, bueno, de pensarse a veces el docente, quizás desde un imaginario, como un mero aplicador de un instrumento que viene o es traído por la universidad o por la academia. Después también la diferenciación en lo que refiere a la evaluación educativa o de los aprendizajes a nivel de evaluar los logros, las competencias. Y por otro lado, la evaluación psicológica o del desarrollo infantil, que es hoy la que nos convoca de alguna manera. Pensar esa integración y ese complemento entre estos dos tipos de evaluación me parece importante. Bien. Y después otro de los aspectos también, que hoy también traía un poco Chabela, el pensar la evaluación educativa de los aprendizajes y también la del desarrollo, no desligada o por fuera de lo que es la planificación didáctica. Y creo que de alguna manera esto tiene que ver con pensar que después del índice pueden intervenir, se pueden generar cosas, se pueden proponer estrategias. Y después otra de las tensiones que también aparecían y hoy se discutía, el pensar la escolarización, a ver, la evaluación como sinónimo de escolarización, que fue todo lo que ya se venía hoy explicando a partir del constructo de disposición para la escolarización distinto de preparación o preescolarización. Bien, así que esto lo pasamos. Bueno, desde la investigación, la investigación que hoy les voy a contar un poquito, voy a tratar de ser breve porque ya todos creo que ya se quieren ir, ¿no? Nos hemos pasado un poco de tiempo. Se centra o pone el foco en esto de la transición educativa. Y a partir de pensar la transición educativa de ciclos, específicamente en lo que es el primer ciclo de inicial a primero, alguna de las categorías de análisis sobre las que aborda esta investigación tiene que ver con, bueno, con las trayectorias escolares protegidas, que también a su vez tiene que ver con lo que traían hoy a nivel de políticas educativas, la corresponsabilidad entre familia y escuela, la continuidad entre las prácticas y las expectativas que generamos nosotros como docentes y también desde otros ámbitos, desde la academia, desde las políticas. Y el foco específico que toma nuestra investigación que es el de las habilidades socioemocionales como uno a su vez de los componentes que evalúa el INDI en esta evaluación del desarrollo infantil. Bueno, el marco en el que esta investigación se propone tiene como dos aristas. Por un lado, el doctorado en psicología, así como hoy también decía recién Irene, es de alguna manera lo que me lleva a mí a trabajar a partir de los reportes del INDI con Alejandro como el director de la tesis. Y en el doctorado, que yo lo viví bastante, lo viví y lo vivo, lo transito de forma bastante diferente, Carolina, que hicimos juntas la maestría en psicología y educación, lo estoy viviendo bastante diferente en el sentido de que me implica una gestión bastante autónoma en ese tránsito. Y una de las estrategias que junto con Alejandro logramos generar para que ese tránsito sea más fácil, más llevadero, nos presentamos a la convocatoria CFE-ANI, INVESTIGA, de 2018, el año pasado. Para eso conformamos un equipo de investigación con María Evangelina Méndez, Alejandro, Ana Inés Mandel, Cecilia Climente, Fanny Ramírez, que está por allá, Gabriela Mota, Ana Belén Díaz, Sofía Martínez, Jocelyn Cabrera, y también se integraron este año, hace poquito, con el apoyo de Germán y de Valentina Jauri, la coordinación de la carrera de maestro de primera infancia, estudiantes de tercero y cuarto que ya están integrados a lo que es el trabajo de campo y para ellos viene siendo una experiencia importante como iniciación a la investigación y además acreditan su participación en la misma. Bueno, de alguna manera los objetivos que tienen que ver con esta investigación es con, bueno, compensar esto de las habilidades socioemocionales en la transición de inicial a primero y de alguna manera como predictoras de ese éxito académico que los niños luego van a tener en esa transición en aprendizajes que son claves en primer año como el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Esta convocatoria en la que nos presentamos con ANI de alguna manera está financiando lo que es el primer tramo de esta investigación que tiene que ver con la centralidad y el lugar de pensar el rol de las habilidades socioemocionales en nivel 5, para luego desde un estudio longitudinal seguirlo pensando y analizándolo en la trayectoria en primer año. Antes de ir a los objetivos específicos, bueno, si ya me sirven igual para decir otra cosa que les iba a comentar. Bueno, la investigación se basa propiamente en la aplicación de un programa de intervención en escuelas de Montevideo, que para eso no hubiese sido posible sin el apoyo que tenemos desde Inspección de Educación Inicial con el apoyo presente de la inspectora Celeste Cruz y también Selva Pérez nos han habilitado varias instancias de intercambio y han tenido muchísima apertura para con esta propuesta concreta que parte de algo más macro como es INDI. Bueno, ahí ven los objetivos específicos, que tienen fundamentalmente que ver con la evaluación de este diseño de un programa de intervención en habilidades socioemocionales para niños de 5 años, que nos parece importante para luego empoderar a esos niños en lo socioemocional como aspecto importante para la adquisición de la lectura y la escritura posterior. Bueno, se trata de un estudio longitudinal que adopta una metodología cuantitativa desde un diseño cuasi-experimental. Nosotros estamos ya trabajando con tres grupos de escuelas de zona de Bella Italia, Quintil 1. Tenemos dos grupos experimentales y un grupo control, con el cual ya empezamos a hacer la intervención con pre y post test. Tenemos allí los instrumentos que utilizamos, además de INDI, por supuesto de los reportes. El test de matrices progresivas de Riven, la escala de parentalidad positiva de Mucio y Quinteros, y Pervalex de Miguel Mestre, que también es un instrumento que lo utilizamos como para complementar estos resultados que ya veníamos teniendo en la dimensión socioemocional. Bueno, en lo que refiere al programa de intervención, ahí aparecen algunos criterios para su aplicabilidad, que es un programa que diseñamos por parte de todo el equipo. Para hacerse los breve, contarles algunas generalidades, que implica 10 sesiones de 45 minutos a una hora cada una de ellas, en las cuales se trabaja una de las habilidades socioemocionales y es aplicado por los estudiantes que hoy les decía que se integraron de la carrera de maestro de primera infancia. O sea, que ellos, además de integrarse a la investigación, también de alguna manera ponen en juego la práctica, que es algo que lo vienen vivenciando en la carrera. Comenzamos. Esta es una de las fotografías que les quería compartir de esta semana en una de las escuelas con el grupo experimental. Ahí aparece una de las estudiantes encargadas de la sesión 1. O sea, que recién estamos arrancando. Y bueno, se trabajan a partir, a ver, viene creo que ahora, ahí, ahí tienen las habilidades socioemocionales y esto es parte del programa de intervención, cómo se organizan los diferentes bloques de habilidades socioemocionales y los contenidos en los cuales se distribuyen, que son los que luego nosotros trabajamos en cada una de las sesiones que tienen un total de 10. Y para aplicar este programa, nosotros trabajamos con el cuento como mediador de emociones. Y este es el mediador que utilizamos para la realización de las intervenciones. Que es el disparador cada una de las intervenciones, de las sesiones. Utiliza un cuento donde se trabaja una determinada habilidad socioemocional, que es algo habitual de la práctica también con los niños de educación inicial, de partir de un cuento, de escuchar sus ideas, expresar las emociones que ese cuento les pueda llegar a transmitir. Y después se hace una actividad concreta y se evalúa a nivel individual y a nivel grupo. Decir algo importante, que los cuentos que nosotros trabajamos también fueron elaborados por una de las integrantes del equipo, que a su vez es escritora, así que todos los cuentos son creados por parte del equipo. Y la idea es que este programa después pueda ser replicado y pueda llegar a todas las escuelas y ser difundido para que quienes quieran lo puedan llevar a cabo. Y a su vez, además, ver los resultados que luego esta investigación nos arroja. Y bueno, tenemos también el año que viene para trabajar con las maestras de primer año, con estos niños que pasaron por este programa y ver después qué pasa cuando se enfrentan a la lectura y la escritura, los niños que pasaron por el programa y los que no. Eso nos van a arrojar algunos datos para poder difundir y divulgar y seguir trabajando, por supuesto. Bueno, en esa línea en la que va la investigación, pueden encontrar en la red social nuestro grupo de la investigación, porque también venimos generando diferentes jornadas formativas a las cuales se pueden ir sumando o cursos también en relación a ello. Ha sido como una propuesta de investigación, pero que también ponemos el foco mucho en lo que refiere a la formación y a partir de ahí generar distintas instancias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a los valientes que quedamos voy a intentar ser breve y ágil. Bueno, lo que yo les vengo a presentar tiene que ver con lo que ha sido mi tránsito en estos cinco años en el equipo de Indy. Son tres estudios, uno que formó parte de, que fue mi tesis de maestría, motivo por el cual inicialmente me integro al equipo del Indy, y los otros dos que forman parte de mi postulación al doctorado, aún por saber en qué está. Bueno, primero que nada, yo les nombro que voy a hablar de aportes de validez, entonces me parecía importante empezar por qué entendemos cuando hablamos de validez. La validez es recolectar evidencia empírica que claramente está en diálogo estrecho con supuestos teóricos, pero que lo que busca no es solo mejorar el instrumento en sí mismo, sino que las interpretaciones y las acciones que nosotros podemos realizar en base a los resultados de ese instrumento, bueno, la idea es poder darle validez a eso, a que sean pertinentes y a que sean suficientes las acciones y las interpretaciones que queremos hacer sobre los resultados de ese instrumento. Por lo tanto, van como enfocados a esta parte que es el, bueno, qué hay después del Indy, ¿no? No solo mejorar el Indy como instrumento, sino qué podemos hacer con lo que el Indy nos da. Según la Asociación de Psicología Americana, habrían cuatro tipos de validez que intentan responder distintas preguntas que nos podemos hacer. La validez de contenido intenta responder la pregunta de, bueno, lo que evalúa este instrumento es una muestra de aquello que yo quiero evaluar, ¿sí? ¿Representa realmente aquellas habilidades que yo quiero evaluar? La validez predictiva lo que busca es responder la pregunta de si las puntuaciones que se obtienen a partir de determinada evaluación son capaces de predecir algo que va a pasar después, ¿sí? La validez concurrente lo que busca responder es si las puntuaciones que se obtienen en determinada evaluación para un niño refieren o condicen con determinadas situaciones que actualmente puedan estarse dando sobre ese individuo evaluado. Y la validez de constructo busca responder cómo se puede explicar a nivel psicológico las puntuaciones de ese test. ¿A qué refiere que un niño, en este caso con el Indy, obtenga determinadas puntuaciones en determinada área? ¿Sí? Psicológicamente, ¿qué quiere decir? A estos cuatro criterios o categorías de validez es a lo que buscan aportar las distintas investigaciones que les voy a contar muy someramente. La primera refiere al funcionamiento ejecutivo, que es un área de particular interés para mí. El Indy tiene una subescala, que hoy nombraba Alejandro dentro de la dimensión cognitiva, de funcionamiento ejecutivo para evaluarlo en la primera infancia. Y a mí lo que me interesó ver era cómo esa subescala de funcionamiento ejecutivo funcionaba y específicamente si predecía, dado que la teoría así lo avalaría, si predecía en el pasaje a la escuela primaria que el niño se involucrara más en el proceso de aprendizaje. Se buscó aportar desde ahí criterios de validez de contenido a funcionamiento ejecutivo específicamente y predictivo en cuanto al pasaje a la escuela primaria. El segundo estudio que les voy a mostrar tiene que ver con las relaciones entre los resultados del Indy y la guía. Mercedes Pérez de Salud Pública hoy adelantó esto. Es un proyecto que parte de una idea conjunta entre el equipo de Indy y ella como representante del Ministerio de Salud. Y buscar que existan criterios de validez entre los dos instrumentos que arrojen resultados, que dialoguen entre sí y a su vez ver si las puntuaciones de ambos instrumentos son capaces de predecir diagnósticos de relevancia clínica, detectar en tiempo y forma indicadores que refieran a diagnósticos clínicos de relevancia tanto para la educación como para la salud. Y el tercer estudio que les voy a presentar refiere a ver las relaciones entre la dimensión socioemocional del Indy, que hoy contaba Alejandro que tenía tres perfiles, prosocial, internalizante y externalizante, ver cómo esos perfiles se relacionan con indicadores de violencia que puedan estar viviendo los niños. Y en este caso otorgar aportes de validez concurrente. En cuanto al primer estudio, ya es un estudio que se terminó en 2018. Y básicamente en lo que tiene que ver con el aporte de la validez de contenido, lo que se hizo fue que se evaluaron una muestra de 60 niños con tareas de evaluación directa que son típicamente empleadas para evaluar funcionamiento ejecutivo y se vio cómo los resultados de los niños en esas tareas se relacionaba con los resultados brindados por las maestras en la subescala de funcionamiento ejecutivo del Indy y ver si había concordancia entre las puntuaciones, relaciones. Y lo que se encontró es que sí, que habían buenas relaciones, moderadas y significativas. Y también con un reporte que completaba el evaluador. Los que fuimos a evaluar a estos niños, además de aplicar estas tareas, completábamos nosotros una escala sobre lo que habían sido los procesos atencionales del niño o de control de impulsos. Y bueno, vimos que también había una correlación buena. Por lo tanto, la mirada del maestro con el Indy, las puntuaciones directas que los niños obtenían en las pruebas, más la mirada de nosotros como evaluadores, iban en la misma línea. Entonces, bueno, esto le da validez de contenido a la subescala del Indy y ayuda a mejorar si los indicadores están buenos o no. En particular, a partir del trabajo con esto, hubo un indicador que lo cuestionamos mucho y efectivamente terminamos sacándolo. Entonces, bueno, los criterios de validez ayudan a mejorar el instrumento y también ayudan a lo que tiene que ver con la intervención, con los procesos de qué hacemos con los resultados del Indy. ¿Por qué? Porque el funcionamiento ejecutivo, las habilidades atencionales son habilidades que se pueden entrenar, son habilidades que se pueden trabajar y se pueden mejorar desde temprana edad. En primera infancia están en pleno desarrollo, por lo tanto, las mayores intervenciones que podamos promover ahí, mejores procesos vamos a lograr para los niños. Entonces, también otorgar validades desde ahí. Y finalmente queríamos ver qué implicancia tenía esta subescala o los procesos atencionales de autorregulación y de funcionamiento ejecutivo cuando el niño pasaba a primaria. Y lo que encontramos fue que un 36% de la varianza del involucramiento escolar del niño en primaria, lo seguimos cuando habían pasado a primer año y los evaluamos con una escala de involucramiento escolar y vimos que los niños que tenían mayor involucramiento en la escuela también condecía con aquellos que habían tenido mejores puntuaciones en esta subescala en la educación inicial. Sí, por lo tanto, bueno, nos parece importante que el INDI pueda aportar tanto a detectar de manera temprana como a generar áreas o promover áreas de intervención que sabemos que van a ser beneficiosas para los niños durante la educación inicial, como decía Chabela, pero que además los ayudan en la transición a primaria. El segundo estudio que les comentaba, Mercedes también lo había hablado más temprano, tiene que ver con la Guía Nacional de Vigilancia del Desarrollo y el INDI. Estamos trabajando en equipo para poder generar financiamiento para poder hacer este proyecto que implica, bueno, comparar, por un lado, las áreas de evaluación que tiene la guía, que son motora y nosotros en el INDI tenemos la dimensión desarrollo motor, hay un área social y nosotros tenemos la dimensión socioemocional y hay un área de lenguaje en la guía y nosotros tenemos la subescala de lenguaje dentro de la dimensión cognitiva. Entonces, bueno, comparar un poco las dimensiones, ver si evalúan lo mismo, si informan lo mismo para que los padres no tengan resultados divergentes y a su vez sobre los resultados. La guía ofrece resultados en tres categorías, normal, reevaluar y derivar y nuestra idea es ver un poco si los resultados del INDI en los distintos perfiles de desempeño muy descendido, descendido, esperado y destacado, cómo se relacionan con estos y a su vez cómo estos resultados son capaces de predecir diagnósticos clínicos posteriores en casos en donde en la guía de derivar y en el INDI de descendido o muy descendido. Entonces, también es un estudio longitudinal que va a buscar realizar a través de la hoja de ruta y de los procesos de derivación que estamos trabajando en la comisión intersectorial, poder generar estos diagnósticos y comparar los resultados, saber cuánto el INDI y la guía son capaces de detectar de manera temprana alteraciones o indicadores de posibles desvíos en el desarrollo. Buscando articular un poco varias políticas y varias de los ejes que hemos trabajado hoy acá. La idea es que se pueda aportar desde la validez, tanto a seguir mejorando los instrumentos por si es necesario realizar modificaciones para que realmente converjan los dos instrumentos y dialoguen y hablen de la misma forma. Y a su vez, en las intervenciones, buscando articular políticas que estén dirigidas a la misma población y a detectar situaciones de vulnerabilidad temprana. Y por último, el otro estudio tiene que ver con la dimensión socioemocional del INDI e indicadores de violencia. Para esto estamos gestionando la posibilidad de cruzar datos con el CIPIAB, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. También para seguir buscando articular distintas políticas dirigidas a la misma población. Lo que hemos visto con CIPIAB es que en 2018, la idea será tomar también 2019, en 2018 hubo 4.131 casos de violencia dirigida contra niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 10% son población de 4 y 5 años. Por lo tanto, es población que fue evaluada con INDI, ya que el INDI era universal el año pasado ya. Entonces, ellos recaban datos en territorios, en diferentes instituciones, y a su vez discriminan distintos tipos de indicadores de violencia, como el tipo de violencia, la frecuencia o la cronicidad. Entonces, teniendo esa información, lo que nosotros queremos ver sería otorgar criterios de validez concurrente entre los perfiles del INDI, prosocial, internalizante y externalizante, ver cómo la combinación de esos perfiles es capaz, primero, de condecir con situaciones de abuso reportado. Ante situaciones de abuso reportado, cómo se comportan los perfiles socioemocionales del INDI. Y a partir de eso, poder generar además criterios de sensibilidad en situaciones en donde no haya abuso reportado, pero a través de determinados perfiles socioemocionales del INDI, seamos capaces de empezar a detectar. Entonces, bueno, tanto el estudio con la guía, como el estudio con el cruce de datos con CIPIAB, busca dar utilidad práctica al INDI, también como criterio de detección de situaciones que sean clínicamente relevantes, tanto por desvíos de desarrollo, como por situaciones de violencia dirigida contra los niños, y profundizar un poquito más en este criterio de detección de la vulnerabilidad a partir de los indicadores que tiene el INDI. Así que, bueno, hasta acá. Muchas gracias. Ale, no sé si para cerrar. Bueno, alguna pregunta, todos proyectos súper interesantes. Les agradezco mucho que hayan estado. ¿Alguna pregunta, alguna consulta de cierre, algún comentario de los que van quedando? Al final terminamos bastante en hora, según la hora prevista, me parece. Bueno, yo agradecerles mucho. Creo que, bueno, ha sido una instancia súper enriquecedora. Y tener estos espacios para intercambiar, incluso los actores que trabajamos en esto, además del público que nos acompañó. Y, bueno, a ustedes en los proyectos, adelante. Hacer un doctorado es complicado. Son años, así que hay que planificar a largo plazo. Así que, bueno, felicitaciones también por iniciar esta etapa. Y, bueno, mencionar así rapidito, creo que el trabajo de Irene tiene algo interesante. Que también nosotros, bueno, por el concepto de disposición para la escolarización, a veces queda esto de anticipar contenido. No, no es eso. Y hay un área ahí que empezamos a ver con Irene que está bueno explorar, que es, bueno, ¿cómo es la transición del 0 a 3 a la educación inicial? Si hay otra área de transición, menos pensada, menos conceptualizada desde el punto de vista de la literatura. Y, bueno, creo que ahí hay que ir hacia otro, hacia un concepto más específico de esa transición y que es súper importante para entender justamente cómo los niños llegan a la educación inicial y cómo van a transitar la educación inicial. Entonces, no es sólo de inicial para adelante, sino que pensar de inicial para atrás en cierta medida me parece súper relevante. Así que, bueno, muchas gracias a todos y adelante, nos seguimos viendo y cualquier consulta que damos a las órdenes.